Éramos pequeños y vivíamos un sueño Enamorados tú a mi lado, nos amamos con deseo Hoy te busco y no te encuentro, ya no creo en tu silencio Nunca sentiste como yo, que te entregaba puro amor Pasa, todo pasa, y hablo solo con mi alma No estés triste, hoy amamos y entregamos tanto en serio Vale más el ser sincero, no es pecado enamorarse Yo te enseñé que era el amor, tú me pagabas de sabor No queda nada entre los dos, no queda nada, nada, nada Nada queda en tu mirada, solo recuerdos de entregarnos Tú y yo al cuerpo entero, hoy nos miramos como extraños Con temor a recordarlo, pues tu silencio me ha enseñado Que nunca sentiste nada, no queda nada, nada, nada Nada queda en tu mirada, solo recuerdos de entregarnos Tú y yo al cuerpo entero, hoy nos miramos como extraños Con temor a recordarlo, pues tu silencio me ha enseñado Que tú nunca sentiste nada Sentiste nada Pasa, todo pasa, y hablo solo con mi alma No estés triste, hoy amamos y entregamos tanto en serio Vale más el ser sincero, no es pecado enamorarse Yo te entregué mi corazón, tú me pagabas de sabor No queda nada entre los dos, no queda nada, nada, nada Nada queda en tu mirada, solo recuerdos de entregarnos Tú y yo al cuerpo entero, hoy nos miramos como extraños Con temor a recordarlo, pues tu silencio me ha enseñado Que tú nunca sentiste nada Sentiste nada Solo me queda el recuerdo de aquel amor que hoy se acaba Ay, pero nada, 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 nada Se nos perdió el amor, porque no Y ya no tengo tus caricias, tu mirada todo desapareció Pero nada, el todito ya se desvaneció Nada, la granita, nada, de nada, ya Estoy cargando esta pena que me destroza el corazón Nada, 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 yo no sé lo que pasó Y para qué te sigo insistiendo Si ya todo se acabó Nada, nada, yo no sé lo que pasó Y tu recuerdo sigue en mis venas Y para siempre se quedó Música ¡Gracias!